La alianza va por México. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. De entrada, muchas gracias de verdad por todo su apoyo, por todo su respaldo, por ser esta gran, gran comunidad activa con sus comentarios, con sus likes, compartiendo los videos, dándole a la campanita. Gracias de verdad por sus supertanks, por sus superchats. De verdad, gracias a ustedes es que existe este canal. Ya somos cuarenta mil en el mismo y vamos, vamos a seguir creciendo gracias a ustedes. Oigan, pues finalmente la oposición dio a conocer ya su método, su forma para elegir a su candidata, a su candidato a la silla del águila. Inicia con un registro que deberá contar con respaldo a más tardar el 4 de julio. Posteriormente habrá foros, habrá consultas, habrá estudios para definir entre los tres más aventajados a quién será su representante. Hay varias aristas, por supuesto, que vale la pena, que vale la pena comentar. De entrada, qué hipócrita es la oposición. De verdad, qué hipócrita, porque en cuanto se dio a conocer el formato de Morena, con o sin razón, Marco Cortés, Vicente Fox, Santiago Krill, Lili Tellez, Alejandro Moreno, cuestionaron al partido Guinda, asegurando que estaba violentando la ley al adelantar los tiempos. Todos hicieron exactamente lo mismo. Bueno, hasta Ciro Murayama, que es su cuate, tuvo que salir a decirles, señores, todos están violentando la norma. Y aquí lo dijo en nuestro canal Temoris Greco, cuando platicábamos sobre el caso de J. Cole Polemsky, Temoris abiertamente lo dijo. Va a ser un tema de interpretación, ¿no? Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque a final de cuentas, pues todos de una u otra manera van a violentar las reglas. Eso de entrada. Dos, los líderes de esta oposición, particularmente son Vicente Fox Quesada y Claudio X. González. Los dos representan lo que es la oposición actualmente, anquilosada y totalmente cegada. El espejo es su ventana y su ventana es el espejo. No logran entender que esa estrategia que han lanzado, pues prácticamente desde que López Obrador llegó al poder, de lanzar constantes denostaciones, no les alcanza. Y no es algo que diga yo. Ahí están los números, ahí están las cifras. En donde, si partimos de las elecciones que han perdido del 2018 a la fecha, cualquiera ya les hubiera dicho, ¿saben qué? Vamos a cambiar de estrategia. Porque lo que nos ha dictado Claudio X. González no ha servido absolutamente para nada. El mayor éxito que tuvieron fue la manifestación a favor del INE, que logró aglutinar a diversas fuerzas de derecha y a ciudadanos que no están conformes, que no están contentos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero no tienen un plan de gobierno, no tienen un proyecto de nación. Lo que los unifica es el odio hacia lo que representa Andrés Manuel López Obrador. Yo no he escuchado una sola propuesta viable, inteligente, moderna, de algunos de los suspirantes de la oposición. Y mire que he estado siguiendo de cerca a Enrique de la Madrid, y a Claudia Ruiz Macié, y a Beatriz Paredes, y a este Santiago Quedil Miranda, y a Lili Telles, y también a Xochitl Galvez, por supuesto, ¿no? Y ninguno ha dado una propuesta realista, una propuesta que busque solucionar los problemas que el país tiene sin caer en las viejas recetas que originaron los problemas que tenemos. Y esto se debe precisamente a que a final de cuentas forman parte de una oligarquía, la cual lo único que le interesa es defender sus propios intereses. Es el resultado ya de un fracaso de un sistema económico que prohijó a varios de estos personajes, que los encumbró, y que ahora está dando patadas de ahogado, y que personajes de este tipo, pues simple y llanamente, ya no saben cómo salir de ese laberinto, y lo que le apuestan es a la inconformidad, es a la molestia de un sector de la población hacia Andrés Manuel López Obrador, en algunos casos legítima, en otra definitivamente injusta o manipulada por algunos medios de comunicación, que a final de cuentas, pues están pensando o están deseando que tengan una mayor influencia en la discusión político-electoral que se vivirá en el país en los próximos meses. Lo que no han logrado tampoco captar aquí es el peso que tiene en ese sentido la mañanera, que ha logrado contrarrestar los periódicazos de Reforma, de Universal, las notas ficticias que surgen de Latinos, de otros medios de comunicación, los comentarios de columnistas como Raimundo Reba Palacio, como Ricardo Alemán, como el propio Joaquín López Dóriga, los trabajos de investigación de Carlos Loret de Mola. Ahora, no quedaron conformes todos con el método, en lo personal, no sé si soy yo o ustedes qué opinan, pero me da la impresión de que todo está hecho para que Santiago Krill gane esta contienda, para que Santiago Krill Miranda, quien abiertamente dijo, como quieran puedo, yo voy, sea el candidato de la oposición. Lili Tellez dijo, lo tengo que analizar, tengo que valorarlo, porque dice que el INE la persigue, ahora resultó ya ser perseguida del INE. Xochitl Galvez también dijo, a ver, déjenme madurarlo, déjenme estudiarlo un poco. En el PRI, Claudia Ruiz Macién no se vio ya tan motivada. Beatriz Paredes, José Ángel Gurría también parece que están dando un paso al costado y por ahí Enrique de la Madrid podría todavía levantar la mano al considerar que es la carta más viable del tricolor. Porque Alejandro Moreno, contrario a lo que mucha gente creemos, pues ya dijo que no. Alejandro Moreno, que ustedes saben, tiene toda una historia de traiciones, en los últimos, realmente durante toda su trayectoria política, hubo un momento en que literano, PAN y PRD le hicieron la ley del hielo cuando se acercó con el gobierno federal. Entonces, él dijo con Ciro Gómez Leiva que no va como candidato presidencial. Pero, ah, caray, yo hasta no ver, no creer, porque sinceramente Alejandro Moreno es una fichita bastante, bastante, bastante quemada. Pues así están las cosas por el momento con la oposición. Ya hay método, lo que falta por supuesto es programa, lo que falta por supuesto es proyecto y veremos si conforme pasan las semanas, conforme pasan los meses, van estructurando una visión. Hay un dato muy interesante. Estamos hablando también de una disputa de la derecha como tal. Por un lado está la derecha política, la derecha empresarial, esa derecha perversa que se atreva a colgarse, por cierto, de movimientos a los que ha golpeado durante toda su existencia, no representada por Santiago Krill, que es cercano a medios de comunicación, cercano a empresarios, cercano a Estados Unidos. Xochitl Galvez entra en ese juego. Y por el otro está esta derecha conservadora, estridente, que está convencida precisamente de que los cambios, el avance de la Cuarta Transformación atenta en contra de sí misma y que por lo mismo hay que evitarlo a toda costa y pararlo a toda costa. En ese lugar se encuentra gente como Lili, como Lili Tellez. Veremos qué tipo de derecha es la que finalmente participa en las elecciones, pero por las fechas, pues hombre, parece que no estarían esperando una decisión de Morena y sinceramente, a menos que Morena cometa errores muy graves, yo no veo, insisto, con estos candidatos cómo la derecha podrá ser competitiva. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.